El Amor Acaba Como el cántaro en la nube El Amor Acaba Porque el suave se desliza Como sombra la caricia El Amor Acaba Porque el sentimiento es humor Y ceniza la palabra El Amor Acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El Amor Acaba Porque se vuelve en cadena Lo que fueron cintas blancas El Amor Acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El Amor Acaba Porque somos como río Cada instante mueva el agua El Amor Acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El Amor Acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Hasta la belleza cansa El Amor Acaba Y baile de bonito Ahí con su parejita Eso a ti Porque el sentimiento es humor Y ceniza la palabra El Amor Acaba El Amor Acaba El Amor Acaba Porque el corazón de darse Llega un día que se parte El Amor Acaba Porque se vuelve en cadena Lo que fueron cintas blancas El Amor Acaba Porque llega a ser rutina La caricia más divina El Amor Acaba Porque somos como río Cada instante mueva el agua El Amor Acaba El Amor Acaba Porque mueren los deseos Por la carne y por el beso El Amor Acaba Porque el tiempo tiene grietas Porque grietas tiene el alma Porque nada es para siempre Hasta la belleza cansa El Amor Acaba El Amor Acaba Y baile de bonito El Amor Acaba El Amor Acaba El Amor Acaba Gracias.